Buenas tardes, señor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Y su nombre? El mundo Mateo ¿De cuántos años trabaja esto? 15 años ¿De cuándo había 15 años? Sí ¿Ahorita cuántos años tiene? 81 ¿81? Ah, yo pensaba que 60 nomás Eh, joven Bueno, me parece cómo funciona esto Cómo sonar ¿Cómo trabaja el barro negro? Con la mano nada más, si hace un poquito Con la mano, esta es una pieza chiquita Para una pieza más grande como por ejemplo esta ¿Esta? Como estas, como estas agarran un trozo de barro ¿Un trozo de barro? Con una pila, una... Así oye Así una, un botote de barro Ajaj Para que se hace hoyo Así hueco en el barro Ya lo agarran y lo agarran Porque llega acá por acá Y ya después lo para uno en un plato Y ya lo empiezan a montar Le ponemos más barro para que después no sea muy grande ¿Sí? Ah, sí Y ya lo agarran como para allá ¿Cuántos días por fabricar una pieza chiquita? Pues... Un día, nada más Un día Un día Eh... La pieza más grande Aquello grande Un día Ajá Porque se hace primero... Despacio Porque como... Se hace grande Sí? Porque se hace una rata y va a sacar Ah... Porque va macizando Porque va macizando Sí Va macizando Mírales Bueno... Eh... Para hacer el barro negro acá ¿Cómo hace para hacerlo negro? El barro Ah... El barro es gris Pero... Es gris En el horno sale negro Cuando lo quema uno ¿En el horno? ¿En qué... Ah... ¿Mete dentro el horno? Por cuando... Pues... Unas... Cinco o seis horas Porque... Ya... Lo saca uno Y ya sale negro Ajá Pero tapa uno Cuando sale la llama Tienen que tapar Sí Taparlo y... Abajo Donde va la leña Y arriba Porque agarra el color negro Ah... ¿Qué le enseñó a padres? ¿Son abuelos? Son mamás? Son papás? Son papás Pero no... Son papás trabajaban Sí ¿Y sus hijos trabajaban por el barro negro? No No No... Estudiaron y ya no se quedaron en la escuela Bueno... No estudiaron mucho por su prepa No... Estudiaron en la escuela Sí Y dos niños han abuelo en su carrera Ajá Que se me hicieron en eso Bueno... ¿Ustedes habitan en el sur o...? Eh... Yo no me quedo acá En el barro y en el campo En el barro y en el campo Todo, todo Sí Tienes poco en el campo Lo que poco ¿Tienes esposa? ¿También? Sí, también ¿Me ayudan con el barro y todo? Sí, sí, nos ayudamos Ah... Qué lindo Listo Bueno... Muchas gracias Muy amable Sí, sí, sí Gracias, señor Gracias Ok